Hola amigos, bienvenidos una vez más a TVX Super Glow. El día de hoy les traigo este guisado, espero les guste. Viene siendo un cohete mechado, pero por lo cual no tengo todos los ingredientes iguales, porque lo estoy grabando en la noche, ya no me dio tiempo de comprarlo, más que compre la carne y lo estoy haciendo con cosas que tengo en la casa. Y como verán ustedes, siempre los videos que hago son cosas que tenemos al alcance de nuestras manos para que ustedes puedan disfrutar algo rápido, rico y sabroso. Y pues los dejo con el videito y pues vamos a ver cómo prepararon la carne. Hola, hola amigos, miren qué es lo que vamos a preparar. Vean qué carne tengo aquí, ese trozote. Vean los demás ingredientes que vienen siendo tocino picado, longaniza, zanahoria, cebolla, chile morrón, jitomate, ajo, chile de árbol y hierbas de olor y unas papitas. Pues escríbense para que disfruten de este guisado y si lo hacen, platíquenme en la cajita de información o me pueden decir en Instagram en arroba glow night fashion y pues ahí vamos. Para este guisado, amigos, vamos a ocupar una olla express. Ajá, aquí la ven. Y pues la vamos a poner a calentar y le vamos a poner un poco de aceite. Ustedes pueden ocupar el de su agrado. Yo voy a poner un poco de aceite. Y lo vamos a dejar calentar. En lo que se está calentando la olla, vamos a picar todo esto, las cebollas en rodajas, los jitomates en trocitos. Esto lo vamos a poner a freír, que viene siendo el chile de árbol y los ajos junto con la cebolla y la papa la vamos a estar friendo. Eso es lo que vamos a empezar a picar. Ahora, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser lavar nuestras verduras. Las vamos a lavar con un poco de jabón. Así las vamos a estar tallando. Nuestras zanahorias, los jitomates, el chile morrón. Y disculpen si mis manos se ven negras. Es porque apliqué un tinte porque salí corriendo a hacerlo a domicilio y que se me olvidan los guantes y todo por andar corriendo como loca. Y yo según me fijé y todo, y sí pensé, dije, me faltan los guantes, pero por una o por otra cosa, ya saben, ¿no? Y pues, ahora ya que tallamos toda nuestra verdura, vamos a enjuagarla. Y la vamos a dejar escurriendo. Bueno, ya que la enjuagamos, vamos a empezar a picar lo que viene siendo la cebolla. La vamos a cortar. Muchas veces dicen que esto que le estamos quitando también se come, pero pues bueno, eso ya dejaba aquí, ¿no? Yo cuando la licuó, la cebolla, sí se lo echo con todo y todo. Pero ahorita que la vamos a hacer en rodajas, pues no esté. ¿Cómo se dice? No. Pues sí le quito la cascarita y eso. Entonces así es como la vamos a estar haciendo de rápido. Ajá. Ahora vienen los ajos. Igual los vamos a hacer en laminitas. Estas las pueden hacer muy degladitas, como sea. Ahora sí. Bueno, aquí ya tenemos la olla, ya está el aceite caliente y le vamos a vaciar lo que viene siendo la cebolla y la vamos a estar friendo. Ay, disculpen que se me haya atravesado el dedo en la cámara, pero ya saben que luego estoy aquí grabándole yo sola, pero lo hago con mucho gusto. Ya saben. Hay que dorarla, citronarla bien. En lo que se está friendo esto, lo vamos a empezar a picar la zanahoria y lo demás. La papa, pues, si gusta, le pueden quitar la cáscara. A mí no me gusta quitársela porque es mucha fibra. Yo nada más la voy a trocear como si fueran tiritas a la francesa, un poquito más grandes. Y nuestras zanahorias, les quitamos los extremos y ahora sí las vamos a trozar así en pedacitos. Ustedes también pueden, este, ¿cómo se dice? Trozarlas al gusto de ustedes, que ustedes quieran, digo. Entonces, también los chiles, pimiento, les quitamos el corazón y los cortamos en pelitas. ¿Ya vieron? Es lo que vamos a hacer así. La cebolla ya está citronada, ahora vamos a echar el cohete, lo vamos a feír, vamos a echar el tocino en trocito y vamos a echar el tocino. Le vamos a poner los chiles de árbol seco y ahora sí lo vamos a estar friendo. Esto lo vamos a mover, veanlo ya que está dorando. Sí, mana, espérame, ahorita te atiendo. Esto lo vamos a estar dorando súper bien, veanlo cómo se está poniendo esto. Y ahorita regreso. Pues como vieron, escucharon ahí, me llegó una clienta y vean mi maridín hermoso, me está ayudando a picar todo lo que hace falta. Viene siendo la papa, la zanahoria y el jitomate. Ya, gracias a Dios. Porque en la mañana, entonces ya no nos ha dado tiempo de hacer la comida, hasta apenas ahorita. En la mañana mi maridín hermoso son unos chilaquiles, fue lo único que comimos, una torta de chilaquiles. Y ahorita vamos a hacer esto. Y pues en lo que está terminando mi hermoso marido, ¿qué pasó, bebé? ¿Quién? La pasa aquí y ya. Ah, sí, amor. Y este, vean, ya le encantó salir en el canal. Ahora quiere que lo grabe acá, porque aquí se ve más cookies que hay en la mesa. Así es como estuvo cortando. A mí le gustan las cosas más pequeñas. A mí me gusta todo grande. Y pues bueno, esto que se está friendo, ahora sí vamos a ponerle todo lo que picamos. Vean qué rico se frió esto. Luego, como vieron al principio, ya vieron cómo agarran el trozo este. Yo le voy a poner un poco más de aceite, porque como que le puse muy poquito y esto empezó a evaporarse. Y no quiero que la carne parezca hervida, sino dorada. Ahora que ya está bien dorado, le vamos a espolvorear las hojas, que son hierbas de olor. Le vamos a espolvorear el nor suiza. Y le vamos a espolvorear la sal. Ahora sí, vamos otra vez a moverlo. Ahora, ya que está así fritado, le vamos a poner todo lo que picamos. Y se los vamos a estar moviendo. Bien, ahora ya que se está así friendo esto, le voy a poner de 3 a 4 tazas de agua. Bueno, esta como es algo grande, le voy a poner nada más 2, porque vean el tamaño de la taza, que vienen siendo 4. Entonces, esto ya lo vamos a tapar y lo vamos a dejar coser durante por lo menos unos 40 minutos. Y lo vamos a dejar así a fuego lento a partir de que empiece a hacer... Bueno, ahorita nos vemos. Está tapada. Fíjense al momento de poner su válvula que quede bien. Esto, como siguen las indicaciones hasta que cierre. Y pues nos vemos ahorita en 45 minutos, que es lo que vamos a dejar este guisadito. Ahorita apenas empezó a moverse la válvula, a sacar el aire. Y pues es el momento en que vamos a empezar a contar los 40 minutos. Ahorita que se empiece a mover, que ya empiece a bailar súper bien. Así. ¿Ok? Pues ya pasaron, amigos, los 40 minutos. Ahora vamos a dejar que salga el aire. Le apagamos y le dejamos así para que salga el airecito. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra agua en lo que se le sale del aire a la olla express. A nuestro pepino le vamos a quitar esas puntitas y las vamos a frotar así. Vamos a quitar eso blanquito que les ve, para que no sepan los pepinos raros. Se le hace igual de los dos lados. Ya que se le frotó, los troceamos con toda la cáscara, porque la cáscara viene siendo alta en fibra. Entonces, aquí vamos a ponerlo para hacer nuestra agua. Ahora le ponemos azúcar, la necesaria que ustedes quieran a su gusto. Yo le puse tres cucharadas porque voy a hacer una poca de agua grande. Bueno, mucha, una jarra grande. Vean, ahora sí, ya nada más la tapamos y la vamos a moler. Bueno, aquí ya está nuestra jarra. Ahora le vaciamos lo que molimos en la licuadora. La revolvemos y ya queda lista para servir. Y como ya se le salió el aire a la vaporera, vamos a probar el guisado. Esto ya está, quedó rico, huele rico. Espero que si hacen la receta platíquenme cómo les resultó, les gustó el sabor, les gustó cómo lo hicimos. Y pues vamos a servirlo. Vean qué rico se ve nuestro cohete mechado al estilo de Super Glow. Ahora vamos a partirlo para que se pueda servir cada quien. Vean, ya lo tenemos aquí partidito. Ahora vamos a servirlo. Pues, ahora vamos a tomar un pedacito de nuestro cohete. Vamos a ponerle otro pedacito. Aquí está. Y le vamos a poner la verdurita. Y pues, vean cómo quedó nuestro guisado el día de hoy. Pues, como vieron, amigos, ya es así lo preparamos de platillo. Ahora vamos a darle el visto bueno. Lo podemos nosotros acompañar de diferentes formas. Hay muchas recetas. Lo pueden hacer relleno. Obvio, les vuelvo a recordar que no hice la receta tal cual porque anduve ocupadísima. Y lo hice con lo que tengo, ¿no? Aquí en la casa. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal sabe, bebé? ¿Te gustó? Sí. Y la verdad, amor, ¿eh? Bueno, vamos a probarlo. Pues quedaba carme buena. Sí quedó rico. Ahora nuestra vuelta de petino. Estén bien, amigos. Nos vemos en otro video. Acuérdense que los videos de recetas son sábados de receta. Cualquier duda, díganme en la cajita de información. O síganme en Instagram. Arroba Blown Life Fashion. Que estén bien. Bye, bye. 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 Gracias.